Un sobreviviente de un naufragio después de que fue rescatado lo entrevistaron los periodistas y le preguntaron ¿Cuál fue el momento más difícil que usted estuvo mientras estuvo varios días en alta mar tomado de un tronco donde solamente había mar por todo lado? ¿Cuál fue el momento más difícil que tuvo en ese escenario? Respuesta y la respuesta de aquel sobreviviente fue el momento más difícil fue cuando la sed se apoderó de mi cuerpo cuando tuve esa sed que se apoderó de mi cuerpo esa sed insaciable y de mirar lo que estaba a mi alrededor tenía mucha sed y se me hizo fácil oh hay mucha agua y tengo mucha sed entonces empecé a tomar agua de mar y a tomar agua de mar y cuanto más agua tomaba más sed me daba y cuanto más agua tomaba más sed me daba y ese fue el momento más difícil porque sentía que moría que me deshidrataba por dentro mi estómago estaba lleno de agua pero me estaba muriendo de sed de la misma manera le ocurre a los habitantes del globo terráqueo incluyendo a los habitantes de Valledupar Villas del Rosario y sectores aledaños están muriendo de sed espiritual están sedientos se están deshidratando por dentro y están tomando aguas que no les sacian ni les calman la sed y toman aguas de licor y aguas y se embriagan tratando de saciar la sed de su alma pero cuanto más toman más sed tienen y prueban los vicios y cuanto más experimentan más sed tienen en su alma y prueban los desórdenes sexuales las fornicaciones, adulterios y cuanto más experimentan más sed tienen en su alma y prueban la idolatría y la hechicería y la brujería y gastan dinero pero cuanto más invierten allí más sedienta está su alma pero hubo un bendito salvador llamado Jesucristo que dijo si alguno tiene sed venga a mí y beba porque el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrá pero no va a correr un riachuelito por ahí de agua estancada no señor no va a correr una religión nueva por ahí amañándola usted con abrazos y regalos no señor el que cree en mí como dice la escritura de su interior de adentro correrán ríos de agua viva 2 2 1 3 1 1 1 Gracias.